¡Vaya! ¡Pero qué lindo! ¿Tres sandías? A ver, ¿a qué sabe esto? Mmm, un poco de esto. ¡Y tú también! ¡Guau! ¿Es delicioso? ¿Por qué, Bob? ¡Sí estaba delicioso! ¡Ay, Dios! ¡Vaya! ¡Esto es un cerebro pegajoso! ¡Oye, Bob Esponja Junior! ¿Qué vas a hacer con él? ¿A qué sabe? Sabe asqueroso, ¿cierto? ¡El policía Bob Esponja está deteniendo este auto! ¡Tienes que detenerte, auto! ¡Porque Bob Esponja se va a enojar! ¡Adiós! ¡Oh! ¿Tienes hambre, Bob? ¡Esto es una deliciosa sandía! ¡Mmm! ¡Te han engañado, Bob Esponja! ¡Oye! ¡Esto sí está duro! ¡No vas a poder con ella, Bob! ¡Ya lo verás! ¡Oye! ¡Pero fue muy fácil! ¡Sí! ¡Vaya! ¡Pero hasta un helicóptero! ¡Este bebé Bob! ¡Creo que lo va a hacer arrancar! ¡Oh! ¡Vamos! ¡Vamos, Baby Bob! ¡Qué bien! ¡Ahora no puede volar! ¡Vaya! ¡Este Bob Esponja ladrón! ¿Qué es lo que piensas hacer? ¡Ay! ¡Te cayó la policía! ¡Este Bob Esponja es muy astuto! ¡Oye! ¿Qué hiciste? ¡Vamos! ¡Vamos, chicos! ¡A ver, Bob Esponja va a adivinar! ¿A quién le dará? ¡Vamos, Bob! ¡Que tú puedes! ¡Oh, no! ¡Es la calavera! ¡Oh! ¡Murieron todos! ¡Oh! ¡Tenemos crema dental para este apestoso! ¡Vamos, Bob Esponja! ¡Cepíllate los dientes! ¿Qué idea tienes? ¿Qué estás haciendo, Bob? ¡Vaya! ¡Pero qué idea tan genial tuviste, Bob Esponja! ¡Sí! ¡Ahora te podrás cepillar muchas veces! ¡Y quedarás limpio! ¡Vaya! ¡Ahora tenemos un Bob Esponja medio extraño! ¡Sí! ¡Este Bob Esponja es muy extraño! ¡Creo que no es su día! ¡Oh! ¡Qué bien! ¡Vamos a cambiar neumáticos! ¡Seguro que puedes, Bob! ¡Oh, no! ¡El carro ha sido aplastado! ¡Adiós, chicos! ¡No, papas! Gracias por ver el video.